Uy, que rechazan este peor Señores, les contaré la historia de ese panzón En el tan horroroso que fue, fue feo de profesión Señores, les contaré la historia de ese panzón En el tan horroroso que fue, fue feo de profesión Por eso cuando murió, y lo fueron a enterrar Desde el culturero dijo, yo no entierro a ese animal Por eso cuando murió, y lo fueron a enterrar Desde el culturero dijo, yo no entierro a ese animal Sáquenlo, 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 sáquenlo pa' allá Yo no entierro a ese animal No me quiero sentir mal, que no entierre machuchal Sácalo, 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 sáquenlo pa' allá Yo no entierro a ese animal Sácalo pa' allá, y sácalo pa' allá, y sácalo pa' allá No se puede respirar Sácalo, 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 sácalo pa' allá Yo no entierro a ese animal Ese manzón era peor Era peor de verdad Ya tú eres Sácalo, 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 sácalo pa' allá Yo no entierro a ese animal El culturero dijo, yo no lo puedo ni mirar Sácalo, 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 s Música Por ser tan feo, yo no lo entiendo Le pregunté yo el gran combo, porque me diera consejo, consejo Por ser tan feo, yo no lo entiendo Invitaron a la familia y todo el mundo, pero toditos, toditos se huyeron Por ser tan feo, yo no lo entiendo Nadie se acercó al cadáver, todos se quedaron lejos Por ser tan feo, yo no lo entiendo Mira, aunque me dé mucha pena, es que yo tampoco lo quiero Música Yo no lo enterrar, no enterrarlo, yo no puedo Yo no lo entiendo Ya no vaya, ya no vaya, que yo no quiero saber Yo no lo entiendo Yo no entiendo a ese feo Yo no lo entiendo Y hasta la gente pregunta, quién no va a enterrar Yo no lo entiendo Música 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 Música